¿El resbalde? Hola, muy buenas a todos, estamos aquí otra semana más en la sección de criticados en la web de Hipernet y vamos a hablar del estreno de la semana que ha sido La La Land, aquí en España ciudad de las estrellas, como protagonistas este dúo tan guapo como son Ryan Gosling y Emma Stone Sí, exacto, la película de Damián Sassel, segunda película después de Whiplash un musical que venía de ganar 7 premios en los Globos de Oro 7, incluyendo mejor película, mejor director se lo llevo todo actor, actriz, canción, banda sonora y algo más guión y guión y director que lo habrás dicho, pero yo lo repito y además guión y director es el mismo, también Sassel bueno, un musical que venía con buenísimas críticas, con muy buenas referencias y que a mí personalmente me ha gustado mucho, pero hay varios en este caso y los comentamos ahora pero antes quiero saber si a ti te ha entusiasmado tanto como a la media del Twitter que se ha vuelto loco y enamorado de los actores de la vida, del amor y en el festival del género y de todo ¿te ha gustado tanto? a mí es una película que me ha gustado dentro de lo de lo que es el musical me ha gustado lo que pasa que le he visto bastantes fallitos y y a mí me ha dejado así un poquito la expectativa era tan alta que me ha no me ha gustado del todo vale me ha parecido, no sé hay mejores musicales ¿como por ejemplo? de Moulin Rouge me parece muchísimo mejor que esta por ejemplo musicales modernos ¿no? sí bueno, es una película que homenajea musicales clásicos quizá tiene un estilo más parecido pues eso los grandes clásicos del musical ¿no? de hecho tiene guiños a cantando bajo la lluvia tiene guiños a Casa Blanca que no es un musical pero bueno, la película tiene guiños como decimos tanto a musicales como a otras películas clásicas y también tiene alguna referencia para hacerse el culto el chico a algunos musicales franceses de Jack de Mille lo que pasa es que el homenaje que hace a ese cine es muy fugaz es en una escena en la que salen tres chicas bailando con la propia en Mastón que Alberto calificaba esa escena como que era un tablero de parchís pero yo a cada una del color del parchís exacto tres amigas además de Mastón que desaparecen totalmente de la escena a mí el guión me parece una tontería lo siento pero para ser una obra maestra una película tiene que tener un gran guión y yo pienso que esta película no tiene guión que el guión es un cliché y que explota muy bien el cliché pero no trasciende el cliché y eso es un problema es un problema cuando estamos queriendo hablar de una película a la que se quiere llevar a los altares y comparar pues eso con Cantando Bajo la Lluvia o Ser Digna Heredera es que me entra hasta la risa porque es una peli muy bonita y es una peli muy resultona y muy bien rodada por ejemplo la escena inicial a mí me parece fantástica y tiene momentos muy buenos y los actores están bien y la música es buena una mejor que otro porque tampoco hay muchos más exacto para mí en Mastón mucho mejor que Raya Gosling no sé para ti Alberto no Raya Gosling pues hace el mismo como hacen todas sus películas con la misma mirada no sé si es lo que le pasa al producto de Hollywood masculino pero son todos que parecen los mismos en todas las mismas películas mira que es bastante fácil cambiar de tipo pero las mujeres lo consiguen pero los hombres no también pero eso que pasa cuando coges un actor tan carismático de él mismo me imagino claro los directores de casting a veces van a lo obvio y en este caso pues han cogido a Mastón para hacer de chica sencilla con sueños que es algo que pega mucho y a él pues para hacer de chico aparentemente muy echado para adelante muy intrépido y muy valiente pero luego torturado por dentro y con un punto triste es decir han cogido lo obvio lo que pasa que el personaje para mí está muy huequito y es muy limitado y el personaje en Mastón sí que tiene pliegues dramáticos que le dan cierta profundidad a la película está mucho más desarrollada la historia de ella que la de él está como en un segundo plano porque todos se centran mucho más en ella sí, exacto y sí es cierto que tienen química en pantalla y que cuando bailan al principio está muy bien y los dos son guavos para no tener química vamos sí, bueno en Mastón tampoco es un bellezón clásico de Hollywood digamos tiene un rostro peculiar pero es guapo no está operada no está operada estaría bueno que esté operada con menos de 30 años que tiene mete a otra persona ¿a quién metes en ese tipo de papeles? yo creo que ella está bastante más lograda que a él se le podría se le podría meter él es intercambiable eso es cierto y de hecho creo que y esto es otro reproche que lleva la película creo que él es demasiado mayor para el personaje que hace pienso o estamos asumiendo ya que la gente cuando ronda los 40 aún tiene la cabeza en las nubes pero los dos personajes están como al mismo nivel digamos de madurez cuando él tiene casi 10 años más que ella y eso a mí me cheirió un poquito pero bueno el momento este que está recogiendo cosas en su piso y lo tiene como manga por hombro da la impresión de que es un post universitario y el pollo no está en esas edades ya del diario de Noah no eso ya se le pasó bastante de hecho y esto no lo sabrá todo el mundo esto ya no es una crítica el papel en principio lo iba a interpretar el prota de Whiplash que es mucho más joven y mucho menos guapo pero claro hay que vender también a la taquilla pero canta ese señor no sé si canta pero bueno Ryan Gosling tampoco es Pavarotti no ya ya con esa voz engolada que pone pero bueno está bien está bien Ryan Gosling y en Maston con ese frenillo que tampoco bueno pero canta bien bueno está gracioso porque es una chica que no tiene mucha mucha voz pero no tiene que tener voz para el papel porque ella es una actriz mediocre interpreta una actriz mediocre no digo que Maston sea una actriz mediocre no 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 pero hace como de chica ilusa y no muy brillante esos castings que hace no pero que se hablaba mucho de ella y que además se le nota mucho la forma de pronunciar porque tiene ese sí tiene un poco de frenillo exacto no pasa nada no pero que le hace entrañable más que verlo como algo molesto se hace como mira qué majería sí bueno y quizá aquí lo utiliza además para su papel pero pero que está que está mucho mejor en Maston que Ryan Gosling bueno yo también otra cosa que quiero decir que en cierto modo es bueno pero tampoco es tan bueno es que veo como todas esas esas imágenes de sueño demasiado como postizo no sé ese momento donde bailan bailan con esa sombra no sé a mí me parece una película ¿el comentario? el homenaje a Robles sin Causa de James Dean sí es que es como es como un cliché enorme esta película que está muy está muy bien pero no sé si es como pero no le da como es como es un cliché yo es que la dejo como algo como muy anecdóticos de mira una película antigua y otra exacto vamos a hacer guiños al día vamos a hacer guiños al cine clásico vamos a hacer guiños al musical europeo este texto tiene un problema bastante grave con la música y no es un problema grave no es que sea malo pero es que como es muy repetitivo a mí me daba muchas veces la sensación de que me estaba me estaba metiendo en su anterior película que era Wee Plus sí y es como de y la anterior era bueno la anterior no como director pero bien esta era Gran Piano otra sí exacto bueno pero es normal que piano ella estudió en Junior hizo era batería y tiene un trauma ahí con la música es su carrera frustrada también y ha acabado siendo fíjate director de cine escarizado qué pena mira qué dolor bueno escarizado ella lo estoy dando ya el Oscar de director porque parece ser que no tiene rival y yo ojo con ganar un Oscar a los 31 años que hemos visto todos yo creo que no yo creo que tiene tiene más no son los globos de oro los Oscars los Oscars suelen ir bastante suelen ser más más radicales y queda menos de un mes y no hay no hay no hay Scorsese se ha caído definitivamente no está en ningún premio bueno tenés por ahí a Mel Gibson con uy pero pero madre mía si vamos a resucitar a Mel Gibson entonces ya sería una gran 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 sorpresa más que la victoria de Trump ya si resucitamos a Mel Gibson la América Conservadora ya habrá ganado todo este año sería heavy eh muy heavy que a mí me gusta a Mel Gibson como director pero bueno sería así un paso un poco raro de la cadena hablamos un bueno vamos a ponerle vamos a ponerle nota yo no ya yo tengo mucho que decir todavía pues venga va ti te dejo bueno sobre todo donde pasa la peli que se ha puesto se ha puesto ahí la camiseta para totalmente casualidad no me ha dado cuenta me gusta mucho la primera escena la escena vamos a decir cosas buenas venga ya hemos dicho lo malo la primera escena la primera escena es un es un número musical en plano secuencia muy chulo muy currado ¿no? en una autopista que si llegas a la M30 pues ahí no bailan directamente alguien le va sale de coche y le pegan y a mí el final por el atasco exacto y la última escena sí que es muy espectacular en el apartado coreográfico y demás nada más spoiler que es muy espectacular no tan coreográfico qué spoiler es vamos a ver no ninguno ninguno pero que tiene una serie de mensajes tiene varios finales es como el efecto de retorno del rey lo llamo yo que parece que acaba y luego tiene otro final y luego tiene otro final es como las matrioscas es para gustar a todo el mundo exacto cada uno puede quedarse con un final tienes la segunda y si no la segunda y ya lo interpretas tú como a ti estoy muy cansado de ver en el cine moderno una cosa se ha dicho el final es fabuloso súper original estoy cansado de ver un truco que lo hemos visto en varias películas independientes que yo vi en una película de 2003 de Spike Lee que se llamaba La última noche con Edward Norton que es un final no lo voy a desvelar pero es un final de pero que hubiera pasado si y esto parece que cada vez que se estrena una película y hace esto la gente incluso la crítica dice que maravilla nunca lo hemos visto y joder yo estoy seguro que ni siquiera la peli de Spike Lee lo había inventado cuando lo vi en la peli de Spike Lee yo dije también hostia que bueno pero aquí es que es eso es como un que hubiera pasado si vale muy bien pero que mensaje me quieres dar el primer final el del final alternativo el del matiz del final alternativo yo creo que la ha hecho para gustar a todo el mundo claro si la haces de una forma es muy ñoño si la haces de una forma es muy duro y si no pues ya te da el mensaje esperanzador es como de exacto parece que la película va a girar en torno no girar sino que el mensaje que quiere dar puede ser el de Whiplash que para triunfar en el arte tienes que renunciar a muchas cosas en lo personal pero te mete por ahí una melaza un poco más romántica que deja las cosas no tan claras en cuanto al mensaje entonces me parece un poco tibio poquito y que más que más puedes destacar tú algo que te haya gustado a ti o no te haya gustado nada a mi me ha gustado mucho ella Emma Stone a mi Emma Stone y las canciones las canciones me no me ha gustado mucho la principal la que ganó el club de oro hay otra canción muchísimo mejor que es la de que canta Emma Stone en un fragmento de la película bastante importante que no se le ha dado tanta importancia como así de Oster que es la que canta ¿en qué momento? en el momento del casting que le habla sobre París y bueno la historia de eso vuela en París que se mete en el río es muy bonita esa escena me ha parecido la mejor escena de la película y una de las pocas que tiene calado dramático de verdad porque hay otra escena que comentábamos que es una discusión que tienen una escena un poco rara sí que es una discusión como de teleserie muy mal escrita y muy metida ahí con calzador como tenemos que crear conflicto entre los personajes para que se enfaden y vamos a escribir algo escriben una discusión y han sacado como un fragmento de Gossip Girl igual sí que hay mujeres desesperadas no sé algo de eso no sé a mí me recordó me recordó muchas mujeres desesperadas pero mujeres desesperadas más que mujeres desesperadas es el hombre con la otra con la pelirroja la Louise flame bueno eso que cuando cantan está francamente bien cuando no cantan pues no está tan bien se desinfla un poquito y como íbamos a ver la película del año pues nos hemos quedado un poco con la película del mes igual y sin apuras ni siquiera acabamos de empezar acabamos de empezar la temporada fuerte el mes es normal claro la peli de la semana de la semana sí exacto entonces eso que nos ha gustado La La Land pero que quizá el público la recomiendo yo la recomiendo porque os gustará estos romanticones vale nota primero y luego yo hago otra cosa yo le voy a dar un 6 un 6 sí me ha parecido interesante hostia un 6 es un poco yo un 7 y medio sí 7 y medio vamos a decir y probablemente si la vuelva a ver con menos expectativas ya llegará el 8 pero a mí sí me ha gustado con más matices pues lo mismo digo cuando la vuelvo a otra vez a ver que cuando la vamos a comprar en blu-ray pues la vereda posiblemente me guste más pero bueno como me ha dejado tan frío ese final me ha bajado un poquito la nota vale que no has salido bailando ni cantando no, no ni bailando ni cantando y mira que me gustan los musicales yo he salido cantando un poco pero poco sí, sí y bueno por último a una cosa a una cosa que no me va a gustar nada tampoco Los Miserables se le criticó muchísimo a la película tú entre otros yo sí, sí vale cosa que me gusta de Los Miserables y que creo que me ha perjudicado a la hora de ver esta película es que cuando cantan en Los Miserables cantan en directo y aquí no es que no canten en directo es que hay escenas en las que se nota mucho que es un playback y eso te saca de la película de alguna manera además cuando es una película que pretende meterte en una historia de hoy en día real y demás y te saca tanto de la película y esa escena precisamente con las amigas de Mastón ya que van abriendo la boca mientras la música suena por otro lado el montaje de sonido yo espero que no gane el Oscar porque o se lo lleva todo o se lleva lo justo y yo creo que va a ser lo todo esto va a ser como Gravity y demás en plan la cosa de Oscar a... bueno Gravity y luego no va a no 12 años de esclavitud acuérdate en realidad fue con el retorno de Rey hasta que ganó un montón de Oscars o The Artist que ganó también un montón pero... sí, pero es como en plan efectos especiales que es como un croma y yo te doy el efecto especial de ese foto y fotografía de Llamar Gravity a eso me refería yo de que llega a Gravity con una cosa súper digitalizoide y le doy fotografía a ese en plan de... y Avatar creo que ahora no es fotografía también puede ser bueno no lo sé pero... quería nominar a la prota de Avatar sin salir ella que estaba todo digitalizado por eso ya... bueno y todavía hay interpretaciones digitalizadas que tienen más mérito como la de la pellista de los monos el que hace de César el que hace de César el que hace de Gollum Gollum también exacto esto yo podría entenderlo hasta cierto punto pero en el caso va a ser un poco raro ¿por qué acabamos hablando de Avatar? no lo sé yo ya... estamos un poco la 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 exacto estamos un poco de la 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 bueno que nos ha gustado a mí más que a él exacto yo sí la recomiendo y creo que la recomiendo ¿sabes a quién le va a gustar mucho? todo es superior a 5 es bueno ¿sabes a quién le va a gustar mucho? le va a gustar mucho a la gente que va poco al cine porque vais muy poco al cine y entonces vais a creer y eso es maravilloso que esta película tiene algo especial y no tiene nada especial pero como vais poco al cine pues igual os entran ganas de ir un poco más y de ver un musical en pantalla grande que es esta cosa como que y sobre todo por favor versión con un sonido bueno original y versión original no veáis a un actor doblando y luego cantando a otro que es muy raro no es el Disney a ver que espero es el primero que ayuda hablo en castellano pero cuando canto canto en inglés id a verla en versión original o si en vuestra ciudad no hay id a los cines y al taquillero o taquillera decidle ponmela en versión original exacto si no no voy a verla boicot porque es que es muy triste un musical de verdad y bueno ya menos mal que no la han doblada en castellano de las canciones exacto que si no iba a ser el problema y si no aquí en Barcelona que ahora algunas te las ponen en catalán sí sí en catalalalán exacto catalalalán sería aquí en catalán pero vamos a hacer el remake mira tenemos que patentar el remake seguro que nos la subvenciona iba a decir Artur Mas no el otro el del pelo Puigdemo bueno Mural Adán exacto que va a ganar el Oscar lo vais a ver todos y os encantará a nosotros pues no pero tanto pero bueno la recomendamos y que vayáis que ganar y que le den a Oscar en Mastón exacto se lo merece o Annette Benin pero bueno ese es otro tema que le daremos muy bien pues nada nos vamos a ir despidiendo todas las semanas tendremos aquí el estreno de la semana nos podéis seguirnos en las cuentas de Twitter y aquí en el canal de Youtube y si no también en la web de Hipernet y aquí seguiremos cada semana más y mucho mejor pero pensaba que te ibas a despedir cantando yo canto fatal o sea déjalo peor que Rayan Gose sí peor que Gibiana de Los Miserables ahí ya no tanto oye no sé si he dicho lo de Los Miserables que Los Miserables lo que me gusta ya terminamos de verdad pero de Los Miserables aparte de esto me gustaba porque tenía un rollo de que cuando cantaban la cámara se ponía muy cerca de ellos entonces había como mucho dramatismo y aquí parece que cuando bailan están muy lejos de la pantalla muy lejos de la pantalla y luego otra cosa y ya termino de verdad Chicago que también se criticó mucho cuando ganó es mejor que esta Chicago ha sido una cosa que no hace esta está muy bien que ruedes los números musicales en plano secuencia ¿no? y que no cortes porque tiene más mérito para los actores porque es muy difícil pero a veces un primer plano de la cara o un plano de las piernas o un plano de los brazos haciendo coreografía en un musical tiene mucho sentido el montaje es muy importante en un musical si eliminas el montaje puede quedar más realista pero al fin y al cabo es un musical no necesitas realismo necesitas que la gente disfrute de las coreografías y aquí a veces no se disfruta tanto no se disfruta tanto por lo cual espero que no le den tampoco el Oscar de montaje vamos a ver bueno lo iremos viendo porque queda queda poquito para salir el primer las nominadas y cosa de un mes y poco más los Oscar y nada que yo me voy a poner Chicago ahora un rato de Ruth Marshall disfrútalo con Catherine me voy con Catherine pues bueno hasta la semana que viene chao